hola muy buenas muy buenos días buenas tardes buenas noches hoy quiero realizar un tarot interactivo que viene a ti en los próximos días lo primero de todo suscríbete a mi canal para que vaya creciendo cada día más esta linda familia y si te gusta de este vídeo para que podamos llegar a más personas regálame un like vale lo primero tendrás que elegir el delfín o la brujita te dejaré unos segundos para que pienses que opción que es elegir pues vayamos por la opción número uno y Wow. Vale, estoy canalizando, ¿vale? No lo voy a llevar al... Me ha salido cuatro de pentácolos. No lo voy a llevar al tema de abundancia. Siento, ¿vale? Los padres. Entonces, que tienes que sanar alguna carencia de tu niñez, tienes que hablarte con más cariño, sobre todo en los días porque eres como más vulnerable. Tratarte con amor, ¿vale? Tienes que a lo mejor sanar alguna cosa de tu infancia, sobre todo. Y siento de que, bueno, vas como arrastrando como alguna carencia o no has tenido, pues a lo mejor, una relación fácil con tu padre, con tu madre. Y tienes que saber perdonar, ¿vale? ¿Por qué? Los amantes. Porque te están esperando esas bendiciones. Y es muy importante sanar, no vivir con rencor. ¿Por qué? Porque el perdonar no se hace libres. ¿Y qué es lo que pasa? Al no saber perdonar y estar cada día en modo víctima es que me hizo... O tan... El problema es que te hacen más daño. Y no haces hueco a esas bendiciones que te esperan. ¿Vale? Por eso también vemos aquí el universo. O sea, te están esperando esas bendiciones. Entonces, el mensaje que quiero que os llegue en este grupo número uno es que no entréis en modo víctima, en modo de queja, sino que tenéis que sanar, ¿vale? Yo os aconsejo que hagáis meditaciones, que si es imposible, pues que busquéis a profesionales, ¿vale? Siento también, ¿vale? Que a lo mejor os abandonó vuestro padre o madre, ¿vale? Y tenéis como ese abandono, esa carencia, ¿vale? Sois un milagro. O sea, siento de que para algunos habéis tenido pues una infancia bonita o mejor, pues ahora pues no tan bonita, ¿vale? Pero que, como siempre digo, cada día es un milagro, es una nueva oportunidad. Te mereces lo mejor y te mereces ser feliz. Y sobre todo, el consejo que es para este grupo número uno, que tienes que sanar, saber perdonar, que no te está haciendo nada bueno a tu vida. Para el vivir con rencor, ser feliz, te lo mereces y siento que en los próximos días vas a ir sanando. Como siempre digo, nos pasamos toda la vida sanando, evolucionando, ¿vale? Cerrando etapas, abriendo etapas. Pero que esa negatividad no afecte ni a tu presente ni a tu futuro, ¿vale? Porque te espero un futuro muy brillante, ¿vale? Así que en estos días siento de que vas a ir sanando, ¿vale? Y no ir viviendo con tanto rencor. Y bueno, vayamos para el grupo número dos. Se vea la brujita. La justicia, caballero de espadas. Quiero que veáis las cartas. Vale. Siento que en los próximos días vais a poner más limitaciones a ciertas personas porque siento de que cargáis. Sois muy buenas personas, no sabéis decir que no. Y siento de que estáis para todo el mundo, pero luego vosotros, la muerte, o sea, no me refiero a que no penséis nada malo, ¿vale? Sino que luego llegáis a vuestra casa y estáis sin energía. ¿Por qué? Porque cargáis con los problemas de los demás, queréis ayudar mucho, pero es que el problema es que a veces en ayudar a los demás os perdéis a vosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que estoy canalizando, vale? Pues eso también veo, es que me lo remarca mucho mi equipo de luz. Tenéis que cortar con según qué situaciones, con según qué persona. Yo no os digo que las dejéis de lado, no os voy por ahí, pero que pongáis límites, ¿vale? Porque como siempre digo, está bien ayudar a los demás, pero también poner límites. Entonces, o sea, para poder ayudar a los demás tenemos que estar bien con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, el mensaje que quiero que os llegue en el grupo número 2, que sepáis equilibrar, por eso esta balanza, en todas las áreas de tu vida. Y sobre todo con amistades, con personas, con clientes, etc, etc, que equilibréis, que estéis ahí, pero pongáis limitaciones, ¿vale? Sobre todo para las personas que acabáis de empezar el curso, el conocimiento, ¿vale? Os va a ir bien este curso, ¿vale? Lo vais a pasar bien, vais a poder trabajar en lo que estáis estudiando una vez que termináis estos estudios. Si, por ejemplo, estáis haciendo alguna carrera o algún grado medio o superior y os mandan a hacer prácticas, os va a molar el sitio y puede que tengáis oportunidad de luego quedaros en verano, ¿vale? Y sobre todo, si estás dudando en hacer ese curso y tal, hazlo, ¿vale? Pero estoy canalizando que siento que por falta de tiempo, pues que no te da la vida, ¿vale? Lo vas a hacer por online, ¿vale? Te va a ir bien, ¿vale? Pero sobre todo asesórate donde te apuntas, ¿vale? Y que luego te den como tu certificado conforme que te has dado ese curso, ¿vale? Y sobre todo, vas a conocer gente, ¿vale? A través de si hacéis un curso, te apuntes, si hacéis pues trabajos en grupo o algo, vas a tener buen rollo con la gente y vas a conocer alguna amistad por ahí, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado este tarot interactivo, ya me diréis. Os envío muchas bendiciones en todas las áreas de vuestra vida, sobre todo suscríbete, regálame un like y ¡mua!